Que les pasen a los carabuques y que van a divertirse, que van a cantar y que se divierten y que cantan terrible pero se la pasan sensacional, le encanta eso. Oye, Lore, preguntarte cómo reaccionas ahora que Lucía Mendes dijo pues que se echaran un taco a su salud para que tuvieran que comer, te dejó como una muerta de hambre. Ustedes les encanta echar el rollo como para que uno se ofenda y todo eso, pero no, que la señora diga lo que quiera. A veces cuando dices frases ya muy trilladas, que son frases que ya mucha gente dice, debes de tener la inteligencia para saber cuándo las aplicas, porque hay veces que no pueden aplicar, que no aplican. Eso aplica en una persona que lo diga una persona con trayectoria, que está hablando de una persona que ve pesante, pero ninguna de nosotras ve pesante. Lucie tiene 50 años en el medio artístico, Olivia Coles también, Rosa Gloria, Silvia Pazquel. Todas las reinas tenemos una trayectoria, así que nadie podemos hablar de otras para poder comer. Usted comentaba que tú tienes casa propia y que no sea renta. Yo eso sí lo desconozco, pero yo soy una persona que siempre he tenido mucho trabajo desde hace 35 años y que he sido bien administrada y que me va bien gracias al público y a quienes me contraten. ¿Por qué crees que haya hecho este tipo de comentario? Pues entre líneas, pues si eres algo despectivo, ¿no crees? Te digo que cuando no tienes inteligencia utilizas frases trilladas de gente que las dice porque quizás la gente que va empezando a lo mejor sí se quiere colgar de la paja de alguien, pero para utilizar ciertas frases tienes que saber, bueno, no viene el caso. O sea, no viene el caso ni que la diga, ni en mi caso, ni con Dulce, ni con ninguna de nosotras, porque todas nosotras tenemos trabajo, todas tenemos una trayectoria, así que no necesitamos de hablar de alguien como para salir en la tele o para tener trabajo. Entonces, algo tan absurdo y tan tonto, que mejor alguien, antes de utilizar una frase ya trillada, analiza si viene el caso o no, porque tú es lo que denotas que eres una persona pues con muy poca inteligencia y eres como un robot que dices cosas que otros dicen. Sí, Lorena, y tú, así como Lucía puso una orden de restricción a Laura Zapata y a Silvia para que no volvieran a mencionar su nombre, ¿lo han pensado Dulce y tú? ¿Para qué deje ya de atacarla? No, Chul, la verdad no tengo ningún problema con nadie, ¿no? Me da igual si alguien me nombra o no me nombra, a mí no me hace ni más grande ni más pequeña, ni me afecta, ni me da igual. Pero debe de provenir de algún lado, ¿crees que provenga desde la envidia, que te ve más joven, exitosa? No, no, la verdad es que me da exactamente igual. Tengo otras cosas más importantes que decir, como es el mes del Pride, ¿verdad? Y hay que celebrarlo. Gracias, tenemos trabajo, vamos al Pride de Romita, Guanajuato, vamos a Duxtla, seguimos ahí con las hijas de su madre y tenemos trabajo, gracias a Dios. Oye, tú que eres una verdadera diva también para la comunidad, ¿cómo reaccionaste ante la noticia de que Belinda evade a la prensa y sale del lugar en una maleta? ¡Ay, cómo va a salir en una maleta! ¡No es cierto eso! La sacaron en una maleta azul, Lorena. No es cierto, ya, necesito ver eso, por favor. No, a mí no me pregunten que otra vez, la verdad no, no le veo, no, yo no veo el sentido a que ustedes siempre nos estén preguntando de otras, no está padre. A mí no me interesa, ni tengo por qué, ni para qué hablar de otras. ¿Tienes cosas que hablar yo de mí? No, no, no tengo yo nada de mí. Yo no he dado a los medios, pues, cuando me siguen les doy la... Estoy queriendo pensar si alguna vez lo he hecho, pues, no, no recuerdo. A lo mejor ustedes sí lo recuerdan, pero, no, o sea, siempre me doy el tiempo, a veces, igual voy caminando, pero por lo general me paro y se los doy, pero yo creo que es respetable la actitud de cada quien. Cada uno somos seres únicos y habrá cada quien, a lo mejor, no estaba con el ánimo, no tenía ganas de que le preguntaban lo que ya se sabe que le iban a preguntar. Entonces ella seguramente quería evitar esa pregunta. Y tiene razón. ¿Ya han llamado a los famosos México? Sí, sí, me llamaron para la primera, pero bueno, ya creo que ya saben que no. No tengo interés realmente de entrar a la casa de los famosos. ¿Qué sería lo peor que viviste en mi progreso? ¿Lo peor? No, fue una experiencia linda, pero fue una experiencia que viví hace 20 años. Yo tenía 20 años menos, entonces otra forma de pensar, de ver la vida y de las oportunidades que yo aprovechaba y ahorita, pues no, realmente no va mucho conmigo, ¿no? Estar además tanto tiempo en ese reality que yo estuve VIP hace 20 años, fue un mes, entonces es muy diferente estar un mes a estar ahorita, que están tres meses. Es mucho tiempo, es mucho. A ustedes, gracias. A ver, a ver, con ellos.